No hagas dieta nunca más. Este es el título de este vídeo y de verdad voy a tratar de explicarte el porqué. Antes de nada, darte la bienvenida a este canal de YouTube Marcos Godoque, gracias por estar aquí. Si estás viendo estos vídeos, no estás suscrito, me ayudas muchísimo con ese pequeño gesto de suscribirte y no te olvides de darle me gusta para apoyar este canal. Hoy quiero que sea el último día que hagas dieta en tu vida. Quiero decirte que no tienes, no debes hacer dieta. Necesitas aprender a alimentarte. Las dietas no sirven. ¿Por qué? Porque no entiendes la base, el fundamento de lo que hay detrás. Por eso has seguido una dieta durante tres meses, te ha ido muy bien, pero como no sabías realmente por lo que estabas haciendo, no sabías los fundamentos, has dejado con el tiempo hacerla y cuando incluso has vuelto a decir venga, voy a volver a hacerla en unos meses, no le encuentras el sentido, no le encuentras una razón. No sabes cómo adaptar a tu día a día las cosas. Aprender a alimentarse es la base. ¿Para qué? Para que no necesites hacer dieta. La persona que sabe alimentarse sabe qué es lo que necesita aportarle a su cuerpo en su día a día y entonces cada día puede ser diferente. Hay días donde podrás hacer dos comidas porque es lo que te ha surgido, habrá días que hagas tres, habrá días que solo puedas hacer una, habrá algún día que hayas tenido que comer fuera de un restaurante, sabrás elegir qué tienes que comer en la cena. Esto es lo que te hace saber alimentarte, que sepas qué es lo que necesita tu cuerpo en función de lo que le aportas, de las cantidades de comidas que puedes hacer o que quieres hacer, darle esos nutrientes al cuerpo. Pero siguiendo una dieta no sirve para nada, nada tiene que ver con saber alimentarte lo que te han dicho, que es calcular una serie de calorías a lo largo del día y unos gramos de proteínas, de carbohidratos, de grasa. Eso nada tiene que ver, porque puedes pensar que todas las grasas son iguales, que todos los carbohidratos son iguales, que todas las proteínas son iguales, que lo importante son los gramos, que lo importante son las calorías y nada tiene que ver. Importa el tipo de alimentos que consumimos, cada uno aporta unos diferentes tipos de vitaminas y minerales, tienes que saber cuáles son los más densos nutricionalmente, los que principalmente evita tu cuerpo, porque como siempre digo, nada tiene que ver aportar 20 gramos de proteína con un filete de pollo que no te aporta prácticamente nada más, ningún nutriente, que aportar esos 20 gramos de proteína con dos o tres huevos que aportan un montón de vitaminas y minerales, un montón de grasas. Entonces, no te sirve nada hacer una dieta, tienes que entender el fundamento de tu alimentación. ¿Por qué hago dos comidas? ¿Por qué hago tres? ¿Por qué hago una alimentación más baja en carbohidratos? ¿Por qué hago esa comida más alta en carbohidratos? ¿Qué alimentos meten esa comida más alta? ¿Qué tipo de proteína me interesa meter un mínimo de veces a la semana? Eso es lo que te hace falta. Requiere un pequeño esfuerzo al principio, por supuesto, no es seguir de manera mecánica algo, pero como muchas de las cosas importantísimas en la vida, al principio requiere un esfuerzo y luego cuando las tenemos, el cambio es brutal. Y eso es lo que yo trato de aportarle al mundo. Trato de enseñar a las personas a alimentarse. Me vienen muchas personas diciendo, joe, es que he estado con muchísimos nutricionistas, pero ninguno me enseña a alimentar. Yo quiero entender. Eso es para eso estamos en este canal, para eso estamos en esta cuenta. Aprender a alimentarnos. Entonces, cuando tú veas un plan de alimentación, tú tienes que saber perfectamente qué te aporta cada alimento que ves ahí. Debes saber perfectamente cómo sustituirlo, si es ese... Debes saber perfectamente si detrás de una comida, cómo corregir y hacer la otra o añadir otra más si lo necesitas. Eso es lo que tú tienes que hacer. Entender. Comprensión. Alimentación consciente. Eso es lo que trato de aportar al mundo. Así que, si quieres aprender a alimentarte, mírate todos los vídeos que hay en este canal, tómate un poquito en serio esto de la comida y, sobre todo, hazlo como un acto de amor propio. Generalmente, el concepto de dieta nos hace mucho daño. Sentimos que estamos en una restricción, que estamos haciendo algo durante un tiempo determinado que no queremos para luego salir de ahí y no genera una buena relación. Nosotros tenemos que llevar una alimentación saludable. Y nuestra alimentación saludable fluctúa y no es algo constante. Eso es lo que nos permite mantenerlo a largo plazo. Ninguna dieta es sostenible a largo plazo porque se basa en restringir alimentos, se basa en comer poco, se basa en un contexto determinado que va a cambiar cuando lleves haciendo esa dieta durante un tiempo. Entonces, de nada te sirve ir a nutricionista y a nutricionista si no sabes lo que tienes que hacer, el por qué tienes que hacerlo de esta manera, si no sabes tú corregirlo. Esto hace que la comida, además, sea un grave motivo de estrés porque al final siempre te sientes perdido y cuando ves tanta información en redes sociales ya no sabes lo que hacer porque no entiendes los fundamentos de lo que debes aportarle al organismo. Esta es una de las claves de la alimentación consciente. Algunas de las otras es empezar a prestar atención al efecto de los alimentos que comes en tus digestiones, tu bienestar, tus niveles de energía, tu descanso y todo eso es lo que intento transmitir en esta cuenta. Espero que te haya gustado. Gracias por quedarte al final de este vídeo. Te recuerdo que abajo en la descripción tienes la manera de apoyar mi trabajo y además recibir algo de contenido exclusivo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Gracias.